Hola, buenas noches. Don Jacinto Peinado Garrigosa fue un destacado político, empresario y miembro de nuestra sociedad, el cual llegó a ser senador, vicepresidente de la república y candidato a la presidencia. Esta es su interesante historia. Jacinto Peinado Garrigosa nació en el Distrito Nacional el 9 de marzo de 1941. Era hijo de Enrique Peinado Soler y Miguelina Olimpia Garrigosa Tormann. Por vía paterna era nieto de Jacinto Peinado y Peinado, quien fue presidente de la república entre 1938 y 1940. Peinado Garrigosa estaba casado con Margarita Álvarez, con quien procreó cinco hijos. Peinado cruzó sus estudios primarios en el Colegio Dominicano de la Salle y los secundarios en el Taft School de Waterton, Connecticut, en Estados Unidos. Estudió financias y comercio en la Universidad de Pensilvania. Peinado se inició en las actividades políticas en 1982. Participó como candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición de los partidos reformistas y revolucionarios social cristianos. En esa ocasión ganó Jacobo Masluta del PRD. Su experiencia de trabajo comenzó en Atlas Comercial Company en 1961, donde laboró hasta 1962 cuando pasó a la fundación de la Delta Comercial, de la que fue presidente administrador desde sus inicios. Fue miembro del directorio central ejecutivo y secretario administrativo del Partido Reformista Social Cristiano. En marzo de 1994 fue seleccionado por Joaquín Balaguer como compañero de boleta para las elecciones de ese año. Tras el Partido Reformista ganar esa contienda, Peinado ocupó la vicepresidencia de la república durante dos años debido a los cambios hechos a la constitución del 94 tras la crisis postelectoral. En 1995 ganó las primarias para optar por la candidatura presidencial del Partido Reformista. En 1996 un sector de la organización política, entre ellos el presidente Joaquín Balaguer, decidió inclinarse en una segunda vuelta electoral hacia el candidato presidencial del PLD, Leonel Fernández. Jacinto Peinado en el 2004 decidió apoyar la candidatura de Leonel Fernández. El 6 de mayo el Tribunal Disciplinario del Partido Reformista Social Cristiano lo expulsó por alta traición e intento de división. Falleció en Miami el 9 de agosto del 2004 a consecuencia de un cáncer a la edad de 63 años. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en Gráficas en Twitter arroba isdogra1 y al correo historia dg arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.